Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, estamos ya aquí en el vídeo final del Stories. Y digo que es el final porque da igual si resulta que no me va a llegar al final verdadero. Sin embargo, vimos que había esto de las llaves, que yo me figuro que es que hay un final ya concreto, que si nos vamos a enfocar a hacerlo con la llave, conseguiremos el final bueno. Entonces, vamos a probar. Finalmente se realiza que Lapino era un traidor de la causa, y quizás Renato podría usarlo de alguna manera. Ah, ¿veis? Salen nuevas opciones y sale con la llave. Entonces, tengo que elegir la llave. ¿Qué hacer con el conocimiento acerca de la traición de Lapino? Sería un tonto confiar en el... Debe confrontarlo, o mejor aún, encontrar la manera de utilizar el traidor contra su nuevo amo. Oh. Oh. Renato no podía ponerle la luz en la cabeza cuando se había sabido que Lapino estaba trabajando en el Empire. No había visto exactamente a Lapino enviar mensajes en el palacio, pero estaba seguro. El rey había estado en muchas misiones de desastre, donde él era el único survivor, o donde él accidentemente me faltaba en el barco que se fue a la abierta en flames. Si Renato pudiera evitar a Lapino de volver a la flota con toda la inteligencia que probablemente se ha sacado, podría ser valiente el viaje. Vale. Claro, creo que ya entiendo qué es lo que va a pasar. Usando el conocimiento de los cuatro, voy a tomar cuatro decisiones... ...clave en base al conocimiento de haberlas recorrido anteriormente. Entonces, si la cosa va como tendría que ir, creo que... ...Lapino tendría que morir, Zenobia debería enamorarse... ...la piedra Iblis debería ser destruida... ...y el artefacto debería funcionar bien. Esa es la previsión, a ver si es así. El rey había hablado con a Lapino en la prisión al menos cuatro veces... ...y el rey ha rescatado a Lapino de al menos dos linchmobes. No sé si me va a llegar para hacer la última mejora de la espada. Necesito unos 40 de mineral antes del final del juego. ¿Se pone de acuerdo? No sé, se pone de acuerdo. No sé si me va a llegar. Hay algo que guarde. Bueno, yo tengo la oportunidad que trabaja. No sé si me va a llegar. ¡Las ventinas se van a llegar a llegar a ver! ¡Cualpop! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente! Cerveza, no sé si lo han dicho porque están hechos de hielo Ah, por cierto, si queréis hacer también una previsión como he hecho yo hace un momento De cómo queréis que acabara el vídeo Decidlo ahora en los comentarios, no lo pongáis luego cuando ya sea el final Eso es hacer trampa, eh No, 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 no Ahora que me fijo creo que nunca he ido por aquí Ah, y hay un cofre Bueno, a estas alturas Venga, a ver qué es lo que pasa No, 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 no No, no, hay que usar la opción de arriba, la que tiene la llave No me vas a tentar Me, un traidor ¿En serio? Pero si he usado todo lo referente a la llave ¿Cómo me pueden haber matado? Que no puede ser, a ver He estado eligiendo las opciones que me ha dicho con la llave He preferido saltarme la mayor parte de lo que es el juego Muy cuidado Y voy a probar a hacer eso del núcleo A ver qué pasa Ahora sé que hay una trampa En la llave 43 Puedo setup Zenobia Renado queríaannoncer las pSONAS Y anunciar Ya eres un traidor Y no me dejan No estoy llamando por eso, pero si hubiera una cosa que Renardo estaba seguro de, era que el cuero del río Skiripper era peligroso para su usuario. Si pudiera ponerlo en manos del emperador, el viejo Lysengrim III podría golpear a él mismo y a su fleet con él. ¡Sí! ¡Eso fue! Renardo se siente como un verdadero héroe, ¡Brave and smart! He told the rabbit all about the Skyripper's God's Eye core. ¡I'll go get the core when you attack Zenobia! He told the rabbit. ¡Wait, I've got a better idea! ¡I'll get the core and you attack Zenobia! Said the rabbit. ¡Right, yeah, that is better! Agreed Renardo. Perfect. The traitor would make sure the Emperor got the core. Now Renardo just needed the Emperor to use the core. If he could only get something that the Emperor wanted very badly. Zenobia. He could save her and bait the Emperor at the same time. Ah, parece que ahora sí que hemos elegido el camino bueno. Entonces lo de la llave solo nos indica cómo empezar la historia buena. Pero no nos dice cuál es la buena. Bueno, en realidad, quizá lo que hace es que si nos desviamos nos mate. Continuamos con la historia buena, nos desviamos, nos matamos. Y así. Y así. Y así. Suena un poco risco, pero Renato tenía una sensación de que funcionara de alguna manera. Siempre lo hizo. No tengo muy claro si... Vale. Por un momento me había parecido que había lanzado al desto, pero no, es que se había transportado. No, 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 no. Esto ha sido un poco raro. He dado el golpe, pero no ha llegado a golpearle. Así, pensé Renato. Renato estaba a mitad de la encampación de Zenobia cuando Lepino apareció. Estaba desfuelled y distraud. ¡Vale, bien! ¡Nos han bajado! ¡Oh! ¡Lleguen el cuerpo! ¡Oh! Todo iba a ir según el plan, pensó Renato. Ahora solo necesitaba a Zenobia a su lado. ¡Sí! Eso era aún mejor. La Iblis. Zenobia podía conseguirlo. Y luego el emperador debería buscarlos. Espera. No. No. La gemma iría a cualquier persona. Incluso ella. No era eso, pensaba. Incluso Lepino. Incluso Lepino ya era un traidor. Lo cambiaría contra su maestro secreto. El emperador. Lo intentaría hacerse ser el emperador. Y el emperador tendría que defenderse... ...con el cuerpo. ¡BOOM! Él era un supergenius. Voy a enviar a Lepino. Esto es terrible. Renato le dijo al rabito. Si solo hubiera ido a la Iblis. Pero ahora se ha perdido en territorio enemigo. Le mandó a Lepino una mapa. Le da a Lepino tanto poder. Solo esperamos que el emperador nunca lo encontre. ¿Qué fue eso? Le dijo a Lepino. Creo que alguien nos seguía. No escuché nada. El rabito. Vas adelante. Voy a verlo. Y con eso... Lepino salió con la mapa. Bueno, tengo que admitir... ...que la previsión que he hecho... ...no estaba del todo acertada, pero... ...estaba bastante bien encaminada. Ahora la cuestión es saber cómo se lo monta... ...para conseguir el amor de... ...la gata. ¿No? ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Eso me ha ido por poco Ah, no me había fijado en el diseño Son como una especie De cristales suspendidos que disparan fuego Uy, casi Kill, kill the rebel Cored one, Raven Cored another Ahí tenemos el observatorio quemado El observatorio fue un hulco Ciudadanos muertos y cintas en todo el mundo La Ravens han tomado especial cuidado para quemar el witness reanimado a Cinder Zenobia miró en la carnage Él no quería que me escuchara el witness, ¿no? Si, supongo que no ¿Cuál es tu plan? Ella le preguntó ¿Entonces? Renato explicó su brilhante cambie Siendo a Lepino para obtener la cinta de la hermana Se convirtió súper poderoso y corrupto Provocó al emperador a usar el coro contra él Así que disparó a ambos de ellos Y, espero, a la flota también Si, me imagino que ahora que estamos en la ruta buena se puede confiar en ella He'd done it He'd made Zenobia see how evil her father really was He wished she didn't feel this urge to join in the rebellion After all, he'd taken care of the Emperor, right? Yeah, but she'd always been conscientious like that She told him she had to go somewhere first So Renato gave her the location of the secret base And they agreed to meet in the ruins He had a very good feeling about this Si puedo contener el poder del núcleo A lo mejor también te puedes defender de él ¿Qué fue más importante que conocer al council rebelde? ¿Había hecho un error de enviarla a las ruinas? No Él sabía que pudiera confiarla Él podía confiarla porque nunca se rompió su palabra Y él podía confiarla porque podía ver justo a él Bueno, probablemente estaría ahí bien antes Ella, al menos, nunca encontró su camino para destruir las ravens Renato wondered how much Hypatia had known about the book she protected Enough to tell her son to protect it Enough to tell Renato to protect her son He'd let her down there Ahora ya se nota que Renato está recuperando bastantes facultades ¿Lapino? No me digas que es ella la que ha cogido la piedra ¿Quién? Zenobia It had to be She never used a combat When she could use drowsic gas That meant She had the English Sabía que haría eso She hated her father now She killed him for sure The council wouldn't mind if she killed the emperor But murdering her father would destroy her He had to get to whatever ledge she was on And talk her down from it The long stairs So he was close to the rebel base Nothing was on fire So far so gone I don't know 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 Todos en la Cámara de la Cámara era muerto. Xenobia stood shivering in the courtyard, trenched in blood. Why? He managed. They... they started arguing with me. I lost my temper and I wanted their blood. Well, not me. The stone did. Why did you take it from Lupino? I had a plan. You had a stupid plan, she said. I'm going to go kill my father now. No, no, he can't. You'll... you'll just take his place. You'll become worse than him. Get out of my way. Or I'll kill you too. You won't kill me, he said. And I won't let you kill the emperor. Enraged, she raised the sword. You hate him too. He could sense the Iblast Stone yearning for his death. And she didn't strike. If you kill him, he'll destroy you. I know you. Shut up! She shouted, her sword trembling. I won't lose you again. Not for anything. Get away from me. He said, and he was very close. I can't lose you again. And he was in reach of her sword now. I hate him. I hate you too. I love you. He said for the very first time. And then she was weeping. He was holding her. The sword had dropped from her hand. He glanced at the Iblast Stone. It was no longer the black of the void. It looked like coal. No. It glowed. Like a cinder. It was cracking. Burning. Crumbling into ashes. You've always loved me. Haven't you? She said. She was weak. The stone had taken so much from her. Always. He said. She staggered as he helped her up. Let me take you away. Where? The island of Avalon. The sisters will heal you. He will follow us. Then we need the farfarer. The fastest ship in the empire. The empire does not end his ship. They have to take it off. The empire has stopped his ship. The empire has stopped his ship. They have to take it off. Lo cual me recuerda que el emperador aún tiene el núcleo. Me darán un poco de energía. ¡Ahí en! El primer barco. No he tenido que esperar en el segundo. ¡Ahí! Y ahí está. Su gran espada, el farfarer. Although it fared very far, indeed. Beyond the empire, beyond the reach of the empire. To the mystical island of Avalon. He didn't know exactly where it was, but he knew he could find it. And he would find peace there. La segunda estrada en la derecha, y hasta la mañana, se sienten a Zenovia. Y se sienten a la primera vez en un tiempo. Venga, que tenemos aquí a Reinaldo motivado. Reinaldo no se sienta nada mejor de la muerte, no lo pensaba. Reinaldo no se sienten nada mejor de la muerte, no se sienten nada mejor de la muerte, no se sienten nada mejor de la muerte. Ah, decía yo que es raro, no estaba el pedestal para coger el Garfio. Bueno, eso es indicativo de que ya estamos haciendo una historia buena. ¡Vamos! 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 Tan cerca Ah, bueno, menos mal Ahí el problema que he tenido es que me han atacado muchos de golpe Y estos que atacan en zona tampoco es que ayuden demasiado ¡No! ¡No, no, no, no! No, 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 no! Even scout ships were closing the distance And the beam was getting closer too Then came a blinding flash And the air was searingly hot all around him There was a thunderous, deafening roar He could smell burnt oak and burnt feathers and burnt flesh But when he could hear and see again They were alive and unhurt And they were alone in the sky Zenobia embraced him They had done it Through luck and through love They had won the war Avalon, here we come He said as he held her arms wide in the prow of the boat And let her feel its speed Maybe the real Avalon is wherever we're together She said And so, after a bit of an argument Renardo and Zenobia went to one of the two Avalons The one shrouded in mists Or the one in their hearts But which one they went to I'll never tell He'd done it He'd forged his own destiny Well, he hadn't actually done done it But he knew what he would do Renardo smiled at the book He practically wanted to kiss it The kid's sacrifice hadn't been in vain He'd saved the book And saved the world Renardo owed him and his mother so much Renardo lowered the mainsail And let the firefarer shoot forward in the breeze Second star to the right And straight on till morning This time He would win Well, chicos Pues ya nos hemos pasado el juego Y menos mal A ver, repasemos Ajá Tal, tal, tal Bueno Se ha cumplido mi predicción Casi, casi del todo Lo único que ha faltado ha sido Que la pina muriera Ya está A ver Sendero del héroe completado Recompensa Piedra Iblis Y Sky Reaper Siempre activos Esta opción puede ser modificada En el menú de opciones Eso significa Lo de la piedra Iblis Entiendo que viene a ser algo así como Que cada vez que mate a los enemigos Me iré haciendo más fuerte Pero el Sky Reaper No entiendo en qué me ayuda En fin, chicos Pues ya está No voy a hacer más finales Porque ahí hay un porrón Y he encontrado la historia verdadera Que es lo que quería Bueno Pues dejad abajo en los comentarios Que os ha parecido La verdad es que Mi evaluación del juego Ha sido que Está bien Pero aquello De que Si lo conseguís De gratis Yo la verdad Es que no lo compraría Más que nada Por el tema De que se repite mucho Tiene bugs Errores de traducción Y que Aunque es verdad Que han puesto muchos finales Realmente Realmente Se hace muy repetitivo Y nada Pues eso Dejad abajo un comentario Dadle a like Si os ha gustado el vídeo Compartid Para que más gente Pueda ver Pues un poco así Lo que es el juego Del Stories The Path of Destinies Y si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Y queréis estar al tanto Para cuando suba Más juegos Gameplays Directos Etcétera Pues dale al botón De suscribirse Para estar al tanto Para cuando lo haga Nos vemos en el próximo juego Chicos Encadenaos a mi canal De suscribirse Gracias por ver el video.